El sol sigue siendo un componente fuerte de la identidad de nuestra tierra. La tierra, el sol y el vino son la mixtura característica de nuestro territorio. Mendoza fue, es y será también tierra de artistas. Nuestra historia reciente muestra a las claras cómo el arte es también característica propia de la identidad mendocina. Uno de los territorios donde la tierra, el sol, el vino y el arte se encontraban era la Media Luna. Con la calle Pedro Molina como eje, fue una de las zonas donde habitaron hombres y mujeres de la bohemia mendocina. Se juntaban a charlar, debatir, componer y tomar sus vinos. Así fue como comenzó a gestarse el manifiesto del nuevo cancionero. Los años 60 y 70 vieron emerger diversas expresiones artísticas. El nuevo cancionero Cullano, el taller Nuestro Teatro, la pintura con Carlos Alonso y la escultura a través de Roberto Rosas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad, varias y varios artistas fueron moviéndose en busca de otras tierras, llegando hasta el distrito del Bermejo. Hasta aquí llegamos en busca de un nuevo encuentro entre artistas que son parte de la misma historia cultural. Bienvenidas y bienvenidos a Rescatando el Cancionero del Nuevo Siglo. Esta es la edición número 7. Estamos en la casa del artista plástico Fernando Rosas y hoy nos visita Pablo Luján. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, compadre. Muy agradecido y contento de estar acá con ustedes. Contanos un poco cómo son tus inicios musicales. ¿Cómo te acercaste al instrumento, a la guitarra y a la composición? ¿Si fueron de la mano o si fueron por separado? ¿En qué momento se dio cada cosa? Sí, fueron un poco por separado. Arranqué en la adolescencia, en la escuela secundaria. Un poco jugando y divirtiéndome con los amigos, que hasta ahora los conservo. Empezando a jugar lo que sería ser músico, lo que sería tener una banda. Y dentro del contexto de La Valle, ¿no? Porque ahí en La Valle hay muchas peñas, hay mucho espectáculo. Entonces está como cercano la visión desde ser músico. Así que empecé en la secundaria, como te decía, y naturalmente me fueron naciendo las canciones o las propias expresiones de un ser interno, ¿no? Y empezar también a disfrutar y a conocerse a través de las composiciones. ¿Encontraste algún vínculo en algún momento con lo que fue el nuevo cancionero latinoamericano en tus composiciones? ¿Tenés alguna referencia? Fue un poco más de grande, ¿no? Cuando uno aprende o empieza a leer o se empieza a acercar a las cosas que te movilizan. Por ejemplo, Armando Tejada Gómez. Por ejemplo, esa persona en mí y en Mendoza y en la cultura latinoamericana es indiscutible que su paso por la cultura, ¿no? Su paso por las creaciones poéticas y dentro del folclore y dentro de lo que es Mendoza y cómo pintó sus paisajes y cómo lo narró. Junto a grandes músicos también como Tito Francia, por ejemplo. Félix Dardo Palorma, también una gente que está muy enraizado con lo que es la cultura a la que yo apunto también a defender y a rescatar. Así que por eso me pareció fantástica esta idea de hacer este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 por los que menos tienen. Entonces, desde mi rol de folclorista, desde mi rol de músico y compositor, intentar rescatar todas esas cosas que nos vienen sucediendo. Y le puse Samba para hoy, porque dentro de diez años, por ejemplo, esperemos que esto ya no suceda, de que esta canción Samba para hoy fue escrita hace algunos años, y también la misma canción se puede trasladar años atrás. Entonces, es un poco de juego de palabras. Y contento de poder decir esas cosas, que uno por ahí las tiene guardadas o no tiene el momento de decirlas. Entonces, yo siempre digo que las cosas las digo mejor cantando que contando y explicando. Para despedirnos, ¿conocías este espacio, las obras del artista plástico Fernando Rosas? Conocía algunas obras, el espacio. Paso muchas veces por acá, por esta ruta. Yo soy de La Valle, conozco la ruta 24, el Matusoyo. Pero no, este lugar físico no lo conocía. Me parece re lindo, mágico. Muy cargado de arte y buena vibra. ¿Cómo te sentiste tocando acá? Fenomenal, fenomenal. Con mucho ánimo. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!